Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cerroantes y hoy estoy aquí, pareciera que soy de extranjera, pero no estoy aquí en un hotel de la Ciudad de México porque vine por una amiga que me dijo, vamos a salir hermana, y yo le dije, claro que sí sí, 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 pero una no puede salir a cara lavada y sencilla, dices tú entonces le dije, vamos a vivir la fantasía de ser unas muñecas y pues hemos llegado, 2.25 ¡Estoy amazanada! ¡Oh, Dios mío! Niña, vienes tarde, démonos prisa porque el éxito nos espera ¡Oh, Dios mío! ¡Renévaldín y eso! Ay, hermanos, pues llegamos a la casa de las Barbies, dices tú Y bueno, quiero contarte que esta noche quiero pasar una noche desenfrenada y esto que apenas nos estamos comenzando a preparar Ya, pues me toca a mí porque yo vengo muy, muy sobria y no, tengo cara lavada ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidos! Y ni modo Hermana, ¿cómo estás? Niña, voy extasiada, me encanta, de verdad que me han recibido súper bien en México tú has sido una persona increíble, el mood que se respira acá es guau Y ni modo Y ni modo, y la que soporte Tienen que saber que, o sea, estaba lloviendo terrible Y yo le dije a mi hermana, ay, ya estábamos paradas en el lobby Y le dije, no, ya chingas su madre Ahí me ven corriendo como vato por las calles mojándome para llegar al carro y pasar por ella Y, ah Pero misión cumplida, estamos acá Bueno, para la gente que le va a decir, ¿y ella cómo se llama ahora? O sea Bueno, me llamo Renata, soy de El Salvador, represento al... Ah, mentira, es broma Ay, sí, hazlo, a ver, a ver, no se le expuso Ok, muy buenas noches, mi nombre es Renata Valdivieso Represento al digno país de El Salvador Y bueno, voy preocupada porque le digo a esta niña Nosotros en nuestro país le decimos niña de cariño a todo mundo Niña, ok Entonces le digo a esta niña de que me da miedo que no nos vayan a dejar entrar a un centro comercial Porque en mi país no nos dejan entrar, o sea, no es que nos dejan entrar Sino que es como la gente lo ve muy mal, ¿sabes? Muy mal mirando Exacto, entonces lo ve mal Y muchas, muchas chicas trans o muchas chicas que se travisten Por eso es que no, no visiten ¿No? Exacto, no van a hacer otro comercial ¿Y cómo le hacen para hacer sus compras? ¿Internet? ¿O qué se las hacen? Bueno, en algunos lugares es como que son tolerantes Pero por ejemplo, así como nosotros andamos ahorita Generalmente, puede que nos dejen pasar Pero nos andan vigilando el seguridad cada rato Ay no Es muy incómodo Como si te hubieras robado algo Imagínate, digo yo Dios mío, estas pobres chicas A lo mejor andan comprando algo a gusto Uy Ay Estamos, estamos perdidas Entonces imagínate Imagínate que estos chicos Las vean mal Las persigan ¿Sabes? Es incómodo realmente O sea, pero por ejemplo Allá de que un vigilante Si te ve así ¿Te puede agredir? ¿Te puede sacar? Tal vez agredir Mira, depende Depende Porque yo creo que sí Yo nunca he visto eso Sin embargo, ya he escuchado ocasiones En las que dicen Muchas chicas transgénero O muchas chicas que se travisten Que si entran a un lugar Y no estás vestida apropiadamente Es como que si te sacan O te piden que evacue el lugar Lo cual a mí no me parece correcto Porque, o sea Tanto mujeres como hombres Como transgéneros O como gays Tienen derecho a andar vestidos Como quieran Exacto E ir donde quieran, mami Aparte, ¿quién determina Que no estás vestida apropiadamente Para entrar a un lugar Aquí se le llama Discriminación, hermanas Ok Y la discriminación Está súper penalizada en México Si un lugar Aquí nos discrimina Puede ser cerrado Entonces, por eso digo aquí Nadie te va a decir nada Y nos indemnizan Y ni modo Y ni modo Ajá, entonces tú sientes de libre Porque no estamos haciendo Ni agrediendo a nadie Por vestirnos E identificarnos Como si nos antoje Me encanta Y pues eso Eso va para toda la gente Del Salvador Y de todo el mundo Que aquí en México Nadie te puede discriminar Independientemente De que no seas mexicana O mexicano O mexicane Ajá Este, no pasa nada Entonces Fíjate que Yo siento que tal vez Una discriminación como tal No es que nos agredan Pues, pero sí Sí es muy mal visto Lo que te digo O sea, las chicas Se sienten como agredidas Pues, de una u otra manera Pero es que aquí Es discriminación Aquí si alguien Te nieve el acceso Te saca Te dice una palabra O algo Es discriminación O sea Porque nadie Nadie te puede faltar El respeto Y nadie puede Sabes, o sea Nadie te puede violentar Es una Es un derecho Exacto Entonces Sí, o sea Aquí por eso te digo Tú, aquí Libre Y ni modo Ni modo Se aguanta Ahorita que me dijiste Eso me estoy más tranquila Porque tenía miedo Que nos fueran a sacar A patadas del monuga No, aquí Este Ay no, hermana O sea Si nos tomamos de la mano Vienes con un vato Y te tomas de la mano De que Ay, X Una más En la pecera Eh, que tan ciertos Son esos videos Que a veces yo veo Que dicen que no el metro Pasan cosas extrañas Entre los chicos Eso es muy cierto Eso es cierto Ay, no sé Se están bañando el video ¿Qué pasa? Tenemos fogosas, hermana Tiene menos caliente Lo voy a ver un poquitito Sí Ok, bueno Ya casi llegamos Chicas y chicos Para que Disfrutemos un ratito Con todas Disfruten un ratito Con todas nosotras Y pues Llegamos a una plaza Mi hermana Siente Que Fue nerviosa Que van a decir Que no Tú tranquiles Aparte Yo soy muy liosa Yo soy de que Problema Y no saben Con qué se están metiendo Deben saber Que yo me voy a traer Mi cuerpo Me lo mandé a hacer Te viniste sin cuerpo Ahorita Sin cadera Sin cadera Porque pompi tengo Pero cadera no tengo ¿Cómo las traigo? Nunca me imaginé La vida que iba a andar En un centro comercial De la Ciudad de México Wow En lo que se pasa un poco La lluvia Porque queremos Quiero llevar a mi hermana A que se come un churrito Al centro Sí Quiero un taco Que me muera por un taco Ay sí Te voy a llevar A comer unas tortos Al pastor Que te vas a morir Van a decir ¿A dónde van ellas? ¿Van a dar show o qué? Vamos a dar show ahora Un día haciendo plástica Así va a llamar este video Me encanta Me encanta Estoy nerviosa Saben Pero ya estamos en la plaza Ya nada nos va a pasar O sea Esto para ti Es demasiado Esto es una exageración De mi vida En serio Se los prometo En serio Esto es algo Que yo jamás hubiera hecho En mi país No, jamás Jamás O sea Nunca lo pensaste No, nunca No Me siento libre Sabes En serio Me siento libre Eso Eso mamona Que bonito se siente Pues aquí la verdad Es que Te vas a dar cuenta Como ya te diste cuenta Pues aquí nadie nos ve Y nadie nos ve Sabes O sea No me siento acosada De que estoy vestida así Porque se siente super cool Y hermana Los hombres Son de que Me siento nerviosa Ajá Aquí los hombres Nos van a A comer Me encanta Nos van a comer con la mirada Sabes que siempre me preguntan Que si soy venezolana O puertorriqueña Quizá por el cuerpo Ajá Ajá ¿Tú qué crees? Ay pues véanla Hoy en la mañana Me vine a comprar Este vestido aquí A Bershka Te lo juro Te lo juro Oye ¿Cómo le hiciste con la talla? Es la XL Y ya dijiste Ya Sí Yo dije yo Divina plástica Buchona Buchona Le enseñé que es una buchona Me encanta esta palabra Buchona Ella es buchona Y está viviendo la fantasía De ser buchona Nunca Nunca me haya sentido De verdad Tan libre De verdad Que agradezco A toda la gente de México Que tengan esa actitud tan positiva Y tan pro Con toda la comunidad LGTBIQ Muy bonito Los admiro Y de verdad Se los aplaudo Súper bonito No saben lo que siento ahorita Ya fue Ya voy a llevar A su tía A su prima A su hermana A comer comida mexicana A un lugar Que rico Muy cotidiano Es que me hace cuenta Que el lugar de los turistas Ajá Pero es muy similar Al sabor casero De la comida mexicana Ok Bueno me muero Y bueno Pero que me recomiendas tu Me muero por probarlo No ¿Has comido pozole? No ¿Nunca has comido pozole? Te lo juro que no Ay no Vamos a sentar A ver si a ver Cuanto aguantas Porque se me ocurre Una frijolada Ok Que es como una tortilla bañada En salsa de frijol Ok Este Enchilada Ay pozole Ay Y la torta de Y la torta de tamal La torta de tamal No hay ahorita Esa en la mañana Esa en la mañana Ajá Bueno miren chicas Yo nunca había escuchado Que alguien se comiera Un tamal Dentro de una torta Pero hay que probarlo A ver Yo me sigo sorprendiendo Ejemplo Que yo fuera así de chica Allá Yo no ligaría Porque No porque esté Churpea o fea Sino porque Los hombres no te ligan O sea ¿Cómo funciona allá? Bueno lo que te estaba contando Allá Mira Así por ejemplo Por ejemplo en mi caso Que soy gay Si todos los demás De la comunidad Me ven que me visto Es como que mi comunidad Me excluye Bueno es lo que pasaba antes Te estoy diciendo antes Que yo me vestía Hace como unos Ocho años Hoy me visto Pero Ya la gente lo ve Como algo Como arte Como algo bonito Como alguien puede transformarse Y porque la gente Me conoce de hombre La gente lo ve bien Pero ¿Qué pasa con Por ejemplo Con la comunidad? A mí los chicos Por ejemplo Un activo Ya no me ve De buena manera Porque me dice Que soy vestida Exacto Entonces yo siempre Tengo que apuntar Más que todo A hombres Hombres como heterosexuales No 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 de la comunidad Pero eso por ejemplo ¿Cómo ligas hombres allá? O sea ¿Hay lugares específicos? No Bueno Yo creo que Bueno En lo personal Chicas Y bueno Chicos también Bueno Yo estoy súper operado Ya creo que Ya lo notaron Entonces siempre Como que levanto El morbo A un hombre Por la nalga Por la pierna Por la altura O Y yo siempre Trato de ser Como muy femenino Entonces Siento que De una u otra manera A un hombre heterosexual Le llama la atención Exacto Pero el éxtasis total Es cuando un hombre Heterosexual Me ve así Vestida ya De mujer O sea ¿Tú cómo la ves Como para decirle Ay bueno Sí Pero que nadie se entere O sea ¿Sabes? Como eso me sorprende ¿Cómo mami? ¿Cómo? Ejemplo Calla alguien que te guste Pero obviamente Es un hombre heterosexual Ajá Y entonces Este Que te dice Quiero ligar O sea Quiero estar contigo Ajá Pero que nadie se entere Ah no Claro Bueno Yo siempre he creído algo Que el que come callado Come cuantas veces quiere O dos veces Eso es una ley De oro Chicas Y chicos también Entonces Yo siempre he estado con alguien Lógicamente Con un heterosexual Yo soy una tumba Nunca lo digo Soy muy prudente Con todo eso Y siento que a veces Los mismos hombres Como que le comentan Ellos le comentan A sus amigos Mira Fíjate que Pasó esto Y mira Bueno Deberías de probar Entonces ya Voy explorando Nuevos horizontes Bueno Ya te dije Te tengo que llevar Al Salvador Tengo que llevarte Bueno Allá no podemos ser tan libres Como acá Eso me va a pasar mucho trabajo Sí Sí No Eso tal vez Lo de obvia no Sino que tal vez No podemos salir No yo soy igual Yo soy mujer Niña Pero No podemos como salir Vestidas de mujer En el día A cualquier lado Porque Lógicamente Se ve que somos vestidas Yo creo que una transgénero A veces Ya por el proceso De hormonización De una u otra manera Se mira mucho más Femenina que nosotros Que nos vestimos de mujer Pues Claro Me encanta Como hablan los mexicanos De hecho Quiero hablar Como Quiero hablar Bueno Yo quiero hablar Como ¿Cómo te dije Que se llamaba? Este La de la casa De las flores Paulina Paulina Yo quiero hablar Como Paulina Oye ¿Qué es lo que está pasando? Acá los hombres Regularmente te invitan O sea Los que son caballerosos Te invitan O sea Ellos pagan Cuando alguien te invita A salir Es porque le gustas Y porque Él paga Y Ajá ¿Cómo te quedaste? Helada Pues ya estamos En la casa de Toño Hermanas Va a comer por primera vez El pozole Nunca lo había probado Lo confieso Estaba haciendo burradas Quería meter la tortilla A la tostada Y pierderle en gachitos No está mal Pero nadie lo hace Ok Bueno Vamos a ver Espero que te guste Hermana Y dices No, no me gustó el sabor Rico Nunca lo había probado Es el maíz Pero Y eso en qué momento Me lo como Así Tal cual O sea Podríamos pedir Si quieres un orden de crema Ajá Esas se llaman Enfrijoladas Enfrijoladas Bueno Vamos a probar Las enfrijoladas Tal cual Mira cómo se ven Delicioso Me encanta el chile He comido demasiado Comiste comida mexicana Pero fue lo más delicioso De mi vida Chicas y chicos Vamos a probar A ver Poco las aleras Ok Oye Me dice hace rato Es que todo se parece Sí Es que sabes Todo se parece Porque Las Las Los tacos Con las chilaquilas Las que llevaban Frijol ¿Cómo se llaman? Enfrijoladas Enfrijoladas Pero todas Saben El pozole Diferente Ay el pozole Estuvo delicioso Sí Atacaste con el pozole Así a todo Lo que daba Ay Qué rico Nos acaban de asustar Ay no Yo no sé No sé No No ¿Dónde estaba el carro? Nos pasó algo horrible Nos quedamos en un piso Que Bueno Fuimos a un piso Que no era el de nuestro Y estaba todo oscuro Y parecía No No era el 4 Güey Sí A ver Tiene que ser acá No No manches Nos perdimos Estamos perdidos Estamos Ay no Más arriba Sí Ay no Qué miedo No Es oscuro Está oscuro Ay no Güey No A ver Güey No manches Güey Mira güey Vean esto Espérate No me dejes ahí No me dejes ahí No No hay nada Güey Ay no Vean esto Se ve de miedo Hermana Hermana Pues qué tal ¿Se logró hermana o no se logró? Guau Fue espectacular Bueno hemos comido de todo El recorrido no fue tan espectacular por la lluvia O sea todavía imagínate casi 3 horas y todavía está lloviendo Pero hemos comido de todo y comí lo más delicioso de que era de México Oye pero aquí lo que te sorprendió muchísimo y que obviamente ibas muriéndote de nervios Fue salir a la calle de Chava No te lo juro en mi país no se puede hacer y si se hace pero en el día no es muy acostumbrado a hacerlo Y siempre hay como ese prejuicio de la gente que se te queda viendo mal Nunca y mi jamás en mi existida había ido a un centro comercial ¡Ves tira de mujer! Pero de verdad me encantó La pasé súper súper cool Y principalmente porque estuve contigo que quería conocerte Y de verdad súper 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 cool La pasé increíble Yo también la pasé increíble Espero que no sea la primera y única Sino que vengan muchas muchas experiencias Van a haber sorpresas muy pronto Sí y pues ¿Dónde te puede seguir la gente? Cuéntanos Bueno aparezco en Instagram como René V Makeup Y está también René Valdivieso Oficial Son las dos cuentas que siempre manejo En YouTube también como René Valdivieso En TikTok como René Valdivieso SV Ay pues vayan a seguir a mi hermana Y pues la más influencer de El Salvador y todo La más empoderada La más empoderada ¿Cómo se llama la palabra? Buchona La más buchona Oigan babies por favor suscríbanse a mi canal Denle like Vayan a ver mis videos pasados porque si no me conocen y vienen de parte de René O bueno de Renata Van a ver cosas que dicen ¿Cómo se atrevió esta mujer? Pues sí Se logró Y esto es poquito de lo que viene Y pues ya nos vemos muy pronto ¿verdad? Claro que sí Hasta la próxima Bye Esta es la parte que nadie ve Pero que sí existe en efecto Ya cuando se quita todo ¿Cómo me quito esto? Es que me ayudó a ponerme Ay no me parada Pues ya está súper horrible Ya vi Nadie me con... No me advertiste de esto Eso es lo que nadie te cuenta Ay sí duele Pensé que Fue puya Ay no No quiero Ay ese lo quitó Me despeluqué Tiene que ser Bueno de una vez Duro Fuerte Ay no Sí duele No Sí duele No No No